¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me pulaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Tomando cerveza, trate de olvidarse ¿Querés que te viera? ¿Querés que te ame? ¿Querés que te ame? ¿Querés que te ame? ¿Querés que te ame? Eso, eso, eso es imposible Eso, eso, yo lo que chico Yo quiero rico rico Diga tu rico rico Tú y esa vaquita Tú y esa vaquita Eso Jala, jala, jala Me entrayaste, por qué me emburraste Toma tu cerveza, date yo en tu cara Ahora te volviste Quieres que te pierda Quieres que te dale Eso, eso, eso es imposible Eso, eso, yo lo que chico Cholita 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 bonita Goza, goza, goza Olor, olor, olor ¿Cómo te quedó el ojo al verme con ti? ¿Cómo te quedó el ojo al verme sonre? ¿Cómo te quedó el ojo al verme con ti? ¿Cómo te quedó el ojo al verme con ti? Limboisito y limbo verde, no me amargas tanto Mira que estoy solterito, no me amargas tanto Y arriba las solteras 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 Y arriba las solteras Limboisito y limbo verde, no me amargas tanto Limboisito y limbo verde, no me amargas tanto Mira que estoy solterito, no me amargas tanto Mira que estás enterita, donde amargues tanto Ay, 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 donde amargues tanto Ay, 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 donde amargues tanto Ay, 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 donde amargues tanto Ay, 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 donde amargues tanto Hola, 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 hola Emilia Velázquez Camila Rojas, muy buena Comadre, compadre, tráigame, tráigame una cerveza Quiero tomar, quiero beber en la fiesta Quiero tomar y quiero beber la cerveza Amigo, amiga, tráigame, tráigame una cerveza Amigo, amiga, tráigame, tráigame una cerveza Quiero tomar y quiero beber el día de la fiesta Quiero tomar y quiero beber el día de la fiesta Hoy es el día 3 de diciembre Vamos en gallete ¡Ariba, receta! ¡Salud, salud! Aquí hay cerveza Que siga la fiesta 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 Adiós, juventud Irán pasatera Adiós, juventud Irán pasatera De tanto solece Que más marchita De tanto solece Que más marchita Quiero irte, jude Olvídate, cruza Quiero irte, jude Olvídate, cruza ¿Cuál será el cariño que hemos tenido? ¿Cuál será el cariño que hemos tenido? ¡Salud para Adriana, palomino! ¡Los amigos largos! ¡Y eso! ¡Vamos, siris! Esos tus ojos Que ayer me miraron Esos tus labios Que ayer me besaron Mañana más tarde mirarán Mañana más tarde besarán Para Dianita Campos La familia Campos Y Ana Carolina Los amigos de Cañete ¿Qué sé? Que en amanecer Bailando Cantando En la fiesta de semillas Que en amanecer Tomando Chupando En la fiesta de semillas Y por amanecer Bailando Cantando En la fiesta de semillas Que en amanecer Tomando Chupando En la fiesta de semillas ¿Por qué sabes que te quiero? Tú me amenazas que me dejas ¿Por qué sabes que te amo? Tú me amenazas que me dejas Si en verdad quieres irte Márchate, márchate con quien Carlitos Si en verdad quieres irte Lárgate, lárgate, lárgate con quien Me voy A ver Mi beso ¡Olé! Para mi amigo Tommy Santiago Paukar Saludos Porque sabes que te quiero Tú me amenazas que me dejas Porque sabes que te amo Tú me amenazas que me dejas Si en verdad quieres irte Márchate, márchate con quien Quieras Si en verdad quieres irte Lárgate, lárgate con quien Quieras A mí no me importa si no A mí no me importa si no A mí que me importa con quien A mí no me importa si no La familia Sebastián Escalante, los delitos de Chincha Rocío Elsa Marta, la chica poderosa Chilo Rojas, Camilo Rojas, Orihuela Rocío Elsa Marta, la chica poderosa